¿Qué son las audiencias de Facebook? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 632. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, señoras y señores. Y bueno, para todas aquellas personas que me ven en Facebook, no, en YouTube, pues ya me han reclamado que por qué no aparezco ya en los episodios del podcast, pues de hecho solo en formato voz y solo se pone la foto de imagen de la miniatura. Pues bueno, hoy realmente estamos a full de trabajo y bueno, ahora quise volver con un episodio un poco más práctico, que es para justamente las personas que nos siguen en YouTube, porque hoy vamos a hablarse de las audiencias de Facebook de manera muy rápida, sobre todo qué son, qué herramientas, cómo nos va a ayudar en montar nuestras campañas publicitarias. Ya la vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten catiaman.com. Si tienen, si necesitan ustedes pautar dentro de la plataforma, por favor no aplasten el botoncito promocionar publicación o promocionar, porque pues pierden dinero. Definitivamente no tienen toda la flexibilidad de hacerlo a través de business, de Facebook, esta plataforma donde tú puedes crear una cuenta publicitaria y utilizar, de hecho, una parte de esta herramienta que son las audiencias para hacer tus campañas, ¿no es cierto? Y puedes mejorar optimizando muchísimas cosas, muchísimos factores, que es a lo que nos dedicamos dentro de la agencia. Así que ya saben, si necesitan esta información, este servicio sobre todo de las campañas en Facebook, de contactarnos dentro de catiaman.com, estaremos gustosos en atenderles. Y nada, pues dentro de catiaman.com contactar lo pueden hacer. Y bueno, vámonos con la materia. Vamos a revisar, como les decía, qué es esto de las audiencias. De hecho, vamos a tratar de hacer una de cada una, analizando un poco de por qué vamos a trabajar en ello, ¿no? Voy a trabajar que a veces esta página no me funciona muy bien. Bueno, aquí estamos dentro de, para las personas que me están viendo, ¿no es cierto? Tenemos varios públicos, ¿no? De hecho, al momento que yo creo un público, tengo varios tipos, público personalizado, público similar, público de anuncio especial y público guardado. Me van a decir para qué sirve. Y bueno, lo interesante aquí, antes de entrar en materia, es que Facebook tiene aproximadamente 1,5 billones de usuarios activos en su plataforma social. Así que ahora, hoy por hoy, no podemos decir, ¿estará o no estará mi cliente? Está tu cliente ahí. El objetivo es cómo llegas a este cliente a través de buenas campañas publicitarias. Y esta herramienta de anuncios o públicos es una herramienta muy válida porque a través de toda la data que tiene Facebook te puede, nos permite a todos los marqueteros, pues, hacer buenas segmentaciones. Tenemos ya, de hecho, vamos a ver, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí vamos a ver en forma general los públicos, ¿no? Y claro, el objetivo sería utilizar bien estos públicos. De hecho, a futuro vamos a sacar otro episodio del podcast en el que hablemos cómo utilizar las diferentes, los diferentes públicos para tu funnel de ventas. Así que estar pendientes, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia público guardado. Este es el primero y aquí es donde vemos el gran potencial de cómo crear los públicos o los segmentos. Y ojo, para ello, de hecho, voy a dejar en las notas del programa, es súper importante. Primero, saber cuál es tu avatar, porque si no, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, para esto ya debes tener hechas las tareas de tener sumamente claro identificado cómo es tu avatar. Intereses, dónde está, qué hora se conecta, qué es lo que busca, cuáles son sus objetivos, esperanzas, dolores. Todo esto ayuda muchísimo para el momento de identificar, pues, un público guardado, ¿no? Entonces, digamos que queremos, no sé, un público relacionado con los que les gustan, por ejemplo, los restaurantes. Entonces, yo puedo poner primero el nombre, ¿no es cierto? Los intereses relacionados con restaurantes. Listo. Aquí, bueno, esto no lo vamos a hacer caso, porque lo vamos a ver a futuro públicos personalizados. Pero, ¿en qué lugar viven? Bueno, digamos que van a vivir todos en Ecuador. ¿A qué rango social? De pronto, esto puede ser para una empresa de restaurantes, que está mal escrito, pero bueno, déjémoslo ahí, que quiere llegar a un público especial, ¿no es cierto? Digamos que a todas aquellas personas que tienen, bueno, una buena capacidad adquisitiva. Ya digo esto, hay tela de cortar un montón. Entonces, digamos que, bueno, digamos que estamos enfocando que son de 30 hasta 50 años. Yo tengo la posibilidad de estos datos demográficos de colocarlos. Sexo, si quiero hombres o mujeres, o de pronto es un restaurante muy especializado, solo enfocado para mujeres. Puede ser, entonces puedo ponerlo aquí, ¿no? Personas que hablan español. Ojo, puede ser de pronto un restaurante temático donde solo se habla alemán. Entonces, personas que hablan alemán. Aquí lo podemos poner, ¿no? La segmentación, y aquí viene la magia. Entonces, aquí, mira, aquí te dice agregar datos demográficos, intereses o comportamientos, ¿no es cierto? Y las sugerencias, pero yo diría que ya cuando tú tienes claro, sería interesante explorar. ¿Qué tienes? Datos demográficos, intereses, comportamientos. Datos demográficos. Pues bueno, que si tiene educación, que en dónde estudió, qué nivel de educación, entidad financiera, niveles de ingresos. Bueno, esto aplica solo para los Estados Unidos. Voy a ir un poco rápido porque esto no es un videotutorial, sino en forma general en enseñarles cuál es el potencial de los diferentes públicos, ¿no? Que si son padres, que si tuvieron acontecimientos importantes como personas de aniversario, cumpleaños, que están lejos de familia. Esto, por ejemplo, para empresas que quieran de pronto llegar a madres, a gente que viajó al extranjero. En fin, tenemos muchas opciones aquí, ¿no? Esto podemos ampliarlo y demorarnos cualquier cantidad. Por eso es importante que tengas tu avatar listo, ¿no? Bueno, vamos a minimizar esto. Acontecimientos importantes, que si son padres de qué edad, incluso si van a esperar, que están esperando ser padres o que tienen padres de cierta edad de niños, de cero hasta 18, 20, 22 hijos, que si están en una relación sentimental, que si se han divorciado, que si están casados. El trabajo, incluso tú puedes escoger perfiles de gente, no sé, quiero enfocarme a los gerentes de tal área o de pronto de alguna empresa en específico o de empresas en específico y quiero llegar con mi publicidad, también lo puedo hacer. ¿En qué sectores están? En el área de construcción, ventas, administración, economía. Bueno, en fin, todo esto. Esto en la parte de datos demográficos, ¿no? Luego tenemos... Déjenme ver si esto está grabando bien. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos en el tema de explorar intereses? También aquí se abre una gran cantidad. Bueno, sí, de pronto estamos hablando de un restaurante. Aquellas personas que sí les gusta la comida y mientras más específicos, bueno, la comida vegana, la comida sin gluten, la comida, no sé, que les gusta comprar, deportes, entretenimiento, familiar, fitness, que sí les gusta el tema de los negocios, qué tipos de pasatiempos, tecnología. Y algo interesante, que es otro tercer ítem aquí, que son los comportamientos, actividades digitales. Tú puedes llegar incluso a personas que se están conectando por el smartphone porque puede resultarte interesante ello. De hecho, voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado, hay otra herramienta dentro de Facebook, que es las estadísticas de audiencia, donde tú identificas una audiencia, puedes entrar y revisar esa audiencia a la cual tú quieres llegar, hombres, mujeres, de tal perfil y ta, 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 ta. Una audiencia puntual, qué hacen, qué otras características, de qué edades son, en qué lugares están. Te da muchísima información para que tú puedas, entonces aquí están, pues, compatriotas, patriados, bueno, temas que tengan que ver con el fútbol, como digo, el uso del dispositivo, que si han viajado, que si están viajando. Y sobre ello yo puedo crear un público. Lo interesante aquí es que me permite crear un público y yo tengo la cantidad, de hecho, esto se utiliza muchísimo para la cuantificación de tu tamaño de mercado, demanda pasiva, que también lo hemos visto en los análisis de mercado. Y aquí te dice, mira, este perfil, que tú lo tienes, aquí está muy escueto porque no estamos entrando en detalle, pues tengo un promedio de 2 millones 500 mil personas. Así te dice que son personas que viven en Quito, que están en edades de 30 y 40, de 30 a 50 y que son mujeres, ¿sí? Y tú puedes guardar este, de hecho, para afinarle un poco, vamos a poner restaurantes, ¿no es cierto? Bueno, que les gustan los restaurantes. Vamos a poner así para hacerlo más corto. Y vamos a ver esto cómo baja, ¿no? Bajó de 2 millones o 1 millón 500 mil. Puede ser que yo lo necesite y lo guardo, ¿sí? Esto es un público guardado. Y vamos a ver, como les decía, esto después dentro de un funnel de ventas cómo nos va a servir. Pero no les voy a amontonar de información el día de hoy. Otro público que es interesante es el personalizado. Y acá también viene la magia. ¿Por qué? Porque Facebook te permite identificar diferentes orígenes para ver qué personas ya han interactuado contigo de una u otra forma. Sea que entraron a tu sitio web, ¿sí? O de pronto tienes una app y ya la gente se bajó la app. O tienes una lista de clientes. Esto pasa mucho. De hecho, nosotros siempre preguntamos en las consultorías cuánto tienes de base de datos de clientes, porque puedes utilizar esto para informarle a Facebook que tengo una base de 800 clientes. Bueno, búscame personas parecidas a esta base de datos, ¿no? O actividad online. Si tienes un negocio físico, también se lo puede manejar. Otros orígenes ya propios de la plataforma, pues sería que si tú subiste un video hablando de algo puntual de tu servicio, quieres ver todas las personas que interactuaron con ese video. Puedes hacerlo. Aquellas personas que entraron a formulario de potenciales clientes y esto se consigue a través de una campaña publicitaria con este objetivo donde consigues tanto los telenombres, teléfonos, los correos, después los puedes llamar, bueno, se puedes hacer un montón de cosas, pero sobre este origen también yo puedo conseguir públicos similares. Lo importante, o sea, no, no similares. Estos son públicos personalizados, perdón. Los similares son otros. Entonces, yo considero o consigo que Facebook me ubique, por ejemplo, aquellas personas que visitaron mi web. Todas aquellas personas, por ejemplo, vamos a hacer este. Todas las personas que visitaron mi web, ¿no es cierto? Y aquí, pues, yo tengo enlazado un pixel, que esto también lo hacemos dentro de la agencia, la configuración de un pixel de manera correcta. Y yo puedo decir, todas las personas que visitaron mi web en un lapso de, pues, digamos, 90 días, ¿ya? Esta va a crear, y bueno, todas las personas que hayan cumplido esta, que es visitar, ¿ya? Aquí yo puedo poner, ¿no es cierto? Entonces, no sé, 90 de visitas, bueno, esta como es mi web, podríamos poner a web de lateman.com, ¿ya? Entonces, aquí, en todas las personas que han visitado en un lapso de 90 días, mi web. Y creo un público. Y este es un público, atención, personalizado. Entonces, resumiendo, el primero era un público guardado, que tú, de hecho, es un tráfico completamente frío. Aquí, digamos que es un tráfico templado, porque ya hay gente que ha interactuado, que vio tu web, ¿no es cierto? Vamos atrás. Que vio tu web, que tienes, que es parte de tu lista de clientes, que de pronto interactuaron con tu cuenta de Instagram, o le dieron me gusta o interactuaron con alguna publicación en tu página, en las publicaciones de Facebook. Bueno, hay varias cosas. Entonces, esto, digamos que es un tráfico templado, ¿no? Este es uno de los públicos. Ahora, vamos con el público similar. Este público también es súper interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes ya haber conseguido una vez trabajado tus, las diferentes audiencias. Y ojo, esto es súper importante. A veces llegan a nosotros clientes que, pues, desde el inicio nos damos cuenta que están, están manejadas mal las campañas, porque no están configuradas desde el inicio bien las audiencias. Las audiencias pueden llegar a ser dinámicas en el sentido que trabaja un tráfico frío, pero no quiero bombardear o quemar a la audiencia con la misma publicación. Hay mecanismos para que esto sea automático. Y solo las personas que nunca han interactuado con mi página o han visitado mi web sigan viendo anuncios de tráfico frío, ¿no? Y aquí, pues, yo puedo seleccionar un público antes existente. Entonces, digamos que, pues, yo, por ejemplo, acá tengo las personas que han, que el pixel les ha trackeado, ¿no es cierto? Y que yo puedo seleccionar e incluso qué tamaño puede ser. Bueno, esto es que si es que hay alguna conversión, ¿sí? Y en qué países yo quiero. Bueno, digamos que yo quiero en Ecuador, ¿listo? Y yo quiero, puedo, aquí esto viene también la magia, puedo tener un público similar. Entonces, Facebook ya dice, ah, perfecto, tú me identificas personas que están relacionadas con el movimiento en tu pixel. Muy bien, que son de Ecuador. Y aparte, yo ya tengo esa base, ¿no? Y sobre esa base hago o creo públicos similares con esas características que esté encontrando Facebook. Por eso es importante que aquí para públicos similares ya tengamos o le brindemos a Facebook audiencias no tan pequeñas. Porque si no, Facebook no va a tener información, ¿no? Entonces, y aquí puedo con un porcentaje de similitud, con dos, con tres, hasta el 10% de porcentaje de similitud. Esto, mientras más grande el 10%, pues, va a ser más grande la audiencia. Pero, ojo, atención, va a ser menos similar a tu público. Así que lo que se recomienda en muchos de los casos es utilizar el 1% de similitud a una base de datos que tú ya le hayas dado a tu, a Facebook, ¿no? Y puedes crear, en este caso, un público similar. Entonces, hasta ahora hemos visto, y aquí, bueno, podemos guardar, en este caso no lo voy a guardar. Podemos ver públicos guardados que arrancas con, de hecho, aquí dice, ¿no? Utilizar toda la segmentación posible que tiene Facebook de toda la data, de todos los clientes que están ahí. Otro, el personalizado es aquel público que ya interactuó con algún origen, ya sea la web, con el Facebook, con Instagram, con tu propia base de datos en general. Y saca una información y tiene un público, ¿no? Personalizado. Y un similar que puede ser que utilices bajo un público personalizado, que lo hayas traído, y que busque para ampliar, para llegar a más personas. Digamos que un público personalizado tienes unas 30 mil personas. A ese público quieres llegar a más gente. Entonces, buscas un público similar de un 1% para llegar a un público más alto, pero que tenga ese porcentaje o sea parecido a ese público personalizado que tú ya le has dado. Y, por último, el público de anuncio especial, que, bueno, está solo disponible para aquellos anuncios de una categoría especial. Y llegar a aquellos que tengan un comportamiento específico y que se conviertan tus clientes. Que esto, esto es más específico. Normalmente se utilizan estos tres y, pues, eso es de lo que trata las audiencias. Recordar que las audiencias, cuando están bien personalizadas, bien segmentadas, cuando son audiencias dinámicas para manejar un tráfico frío, templado y caliente, te van a ayudar muchísimo para que en las campañas publicitarias lances diferentes tipos de creatividades. No vas a hablar lo mismo un tráfico frío que alguien que ya te ha visto o alguien que ya estuvo a punto de comprarte dentro de tu web. Esto es súper importante y, pues, bueno, con esto nos quedamos con esta información. Iremos sacando más, este, digamos que videotutoriales muy chiquititos o contándoles un poco ciertas insights que son propios de los servicios que también estamos dando dentro de la agencia. Así que, nada, nuevamente, este, darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes. Recuerden Spotify, el corazoncito verde. En iTunes, este, a las cinco estrellas y las recomendaciones. Compartan el contenido, también es muy importante. Lo apreciamos un montón y, seguramente, también sabrán ustedes este contenido, a quién le puede servir, a qué empresa, a qué profesional. Pues, compártalo, que es completamente gratuito. Y lo hacemos de todo corazón. Así que, pues, nada, con esto terminamos. Un feliz martes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Chau, chau.